Un bandoneo con su resuello tristón La noche en el cristal de la copa y el bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz de un mismo horror Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo Te sedás palpitante Si yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Ni vos, ni yo Sabemos cuál se perdió Y donde el bien y el mal Hubo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón te ve Pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz de un mismo horror Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo Te sedás palpitante Si yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Y vámonos